¿Quién va a ser? Pelota larga para que lo vaya a aguantar, así la mete dentro del área para Casco. Me intenta Casco, llega primero Petersen cuando se metía a Casco. Va la pelota ahora para Figueroa, termina reboleándola el jugador del menú del Richard. Ahora recuperó Castañeda, ahora Enix, ahora nuevamente Figueroa. Figueroa tira larga para Enix, puede sacar el centro de Enix. Ahí está el segundo, los cinco, el segundo, el centro pasado, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Delitoraigol! Casco lo hizo por el segundo palo, después que debordara el cinco, Enix, tiró el centro pasado, el segundo palo, llovido. Calculó mal en uno, Barico, que lo regalaba el arco vacío para la entrada solitaria del once, el número once, Alan Casco, que de cabeza la empujó dentro del arco. Y a los 22 minutos de la segunda parte, abre el marcador el blanco de María Grande. Litoral uno, unión agrario de Cerrito cero, Daniel. Sí, se veía venir, en cualquier momento parecía el gol de Litoral, aunque se habían enfriado un poco las cosas. Pero en esta gran jugada, primero la termina recuperando Castañeda. Se la jugó para Figueroa. Figueroa que le da un pase de cachetada para Enix, que termina desbordando, mete el centro, queda en el primer palo el arquero, Barico, que no llega a conectar. Entra solo por el segundo palo, con una marca.